El Guasón Recargado Aquí está Aquí está El Guasón El Guasón La clave para prevenir el aburrimiento La clave para prevenir el aburrimiento El Guasón El Guasón DJ Bebo El DJ Revolution DJ Jason The Power Diseñador gráfico Juan Martínez El Guasón El Guasón Recargado Actualizamos tus sentidos musicales Actualizamos tus sentidos musicales DJ DJ Bebo Bebo El DJ Revolution DJ Jason The Power El Guasón El Guasón El Guasón Elevando tu temperatura El Guasón 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡El Guasón! ¡El Guasón! Capaz de eliminar cualquier competencia que se enfrente a nosotros. Para voce, para voce, ven dançar, para voce, para voce, ven dançar, para voce, para voce... Juan Martínez, diseñador gráfico. ¡El Guasón! ¡El Guasón! ¡El Guasón! Para voce, para voce, ven dançar, para voce, para voce, ven dançar... ¡Vivo! ¡El DJ Revolution! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡El Guasón! 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 ¡Rencargado! ¡El Guasón! ¡El Guasón! ¡El Guasón! Aquí está El Guasón El Guasón El Guasón El Guasón El Guasón DJ Bebo El DJ Revolution DJ Jason The Power Me El Guasón Desde Ciudad Guayana DJ Bebo El DJ Revolution Diseñador Gráfico Juan Martínez DJ Jason The Power Me El Guasón El Guasón Somos el sonido expansivo Que altera tu ritmo cardíaco El Guasón El Guasón El Guasón El Guasón El Guasón El Guasón Aquí está El Guasón Y El Guasón Recargado DJ Bebo El DJ Revolution DJ Jason The Power Man El Guasón DJ Bebo Diretamente da Bahia Do Rio de Janeiro Dizemos que funk é cultura Não confusão Então vem com os clubes quietos Só na percussão Só na percussão El Guasón O que é isso? O que é isso? O que é isso? ¡Suscríbete al canal! 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 DJ Bebo, el DJ Revolution, DJ Jason, The Power Mates El Guaçom DJ Bebo 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 DJ Bebo